Yo y si se viene algo épico, todos los Aquiles contra todos los Excalibur Vamos a hacer batallas a 3 puntos y va a ser un rey de la pista Es decir, quien venza a quien va a seguir en el estadio Así que dicho esto, vamos a disfrutar de estas familias que son épicas Esto empieza ya, Zetaquiles tiene la extent normal, sin la luz Y el Excalibur chiquito empieza fuerte Pasamos por la segunda ronda, vuelve Zetaquiles Y vuelve el Excalibur chico Oye, que le está pasando, que le está sacando 2 puntos a un Chouset A un Chouset Venga va, Aquiles, no te puedes dejar ganar tan fácil Que le sacas varias generaciones Aún así, menos mal que no te ha pillado la salida Porque si no creo que te saca Pero bueno, empate a 2 Esto va a ser duro de ese empate, Zetaquiles está en el estadio Lleva a nuestro Excalibur Ojo, se acelera, le engancha, si le engancha Uf, pero lo saca Así que de momento, con las 10, sigue en el estadio A duras penas este Zetaquiles lo ha conseguido vencer A ver que tal contra Zetaquiles Vale, sí, a este le ha vencido más fácil Le ha bursteado de una Segunda ronda, pues Los dos están en el estadio El doble X y el Zetaquiles Ojo Bueno, o sea, la verdad El pequeñín ha dado muchísima pelea Pero este Zetaquiles no tanta No tanta, o sea, en dos combates se lo fulmina Y fijaros que es que ya estaba alineado para dar el impacto Aquí las cosas ya se igualan Porque los dos tienen metal Ya que llega Siege Excalibur Ojo Bota Mucho No debería botar Se debería mover agresivamente Así, por ejemplo ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Ostras! Di un golpe Y estaba a nada de estallar Pero di un golpe Le ha terminado la energía Esta está intensa Vamos allá de nuevo ¡Ojo, jo! ¡Ojo, jo! ¿What? Sí que está intensa Oye, ¿qué le pasa a este Zetaquiles? No se le ha movido nada el disco, bro 2-1 va ganando Vaya bursteo De momento Zetaquiles se la está sacando Vamos a ver Bueno Empate a dos Ojo que ya puede acabar la racha de este Zetaquiles Vamos a ver Es que los combates con los Excalibur siempre son intensos Pero cortos, ¿eh? O sea, a este Zeta se le ha acabado la racha Así que hay que ponerle el plus Ahora bien, tiene la extencia Será lo mismo Será diferente Veamos qué ocurre Parece que Zetaquiles se queda tranquilito al centro Zetaquiles le ataca Pero creo que ha desgastado bastante energía Y Zeta ahora Tiene más vida después de la muerte Y un poquito más De tiempo de giro Que daba igual Porque se lo bursté Ahí con la última De momento Los Excalibur Están haciendo lo suyo Vamos Lo suyo Vamos Vale, empate O sea, doble burst Creo que ha sido un party De todas formas Vosotros lo veréis en cámara lenta Así que comentadme Qué creéis que ha sido Pero yo lo he visto como empate Así que Vamos a hacer otra ronda más De momento De momento los Zetaquiles Están haciendo lo suyo Así que los Excalibur Se tienen que poner las pilas Las pilas Y me ha hecho caso Y tanto Y tanto que se han puesto las pilas Como que le empata Como que le empata Pues vamos allá Por el desempate Ojo que vuelven a estar los dos Vamos Excalibur Persigue a Zetaquiles Pero no termina de enganchar Ningún golpe Haberás ganado antes A uno con X-T A este No No De momento Zetaquiles Está cargillando a todos Para que luego digan Que los Zetaquiles son malos Este Zetaquiles Se la está sacando A ver qué tal Contra más el Excalibur Y se aloca Oye, ¿por qué no la ataca? A ver Bueno, es que tiene suerte También Hay que tener en cuenta esa, ¿no? Tiene suerte Y aún con suerte Ojo Y aún con suerte Vamos allá por la segunda Vuelve Zed Y vuelve el perro Buster Se le adelanta Dos a cero, ¿eh? O sea, le ha dado un golpe Tan potente Que ha dado aquí Y ya ha salido rebotado Puede que aquí se acabe La gacha de este Zetaquiles Comprobémoslo Ojo No Oye, este Zetaquiles Ha venido bendecido, tío Ha venido bendecido O sea, cuando está a punto de perder Va a ir le burtí Y le empata a dos Pues ahora sí Esta es la definitiva Aquí se elijo El ganador En tres, dos, dos ¿Quién se lo llevará? ¿Quién se lo llevará? Ahí sí que le ha pegado duro No, pero está aguantando Más la resistencia Buster Tienes que atacarlo Si necesitas ganar Tienes que atacarlo Este Zetaquiles Se ha venido bendecido O sea, literalmente Ha vencido todos los Excalibur Haciendo pasar con el DB O sea, tenemos que pasar ya Con el Excalibur DB Creo que aquí sí Ya se te tiene que acabar La gacha Porque lleva Zetaquiles Ya solamente Por el peso que tiene A pesar de tener también Sword Y estar desbalanceado Creo que te va a ganar Te puedes quedar tranquilamente En el centro O sea, tranquiles Que yo creo que no así Por tiempo de giro Que tiene el Pokémon Te va a ganar O sea, es que con un golpecito Que te meta Yo creo que te va a desestabilizar Completamente Y uno cero Para Zetaquiles Vamos por la segunda ronda Vuelves Z Y vuelves Zetaquiles A ver Yo creo que ahora El que se la va a carrilear Va a ser este Zipo Ojo con este Zipo Será tu última batalla O tendrás algo que demostrar No aún Vamos a ver qué tal Ojo No, no Bueno Aplausos, por favor Aplausos Para este Zetaquiles Que se ha carrileado A todos los Excalibur Menos al último Vamos allá Triple X Tienes que demostrar El buen legado De los Excalibur Ojo Que ahí está Che un Zetaquiles Le ataca O sea Le ataca Y por el peso Que tiene este Zipo 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 Excalibur Se sale El solo Tío Y ha nada de estallar Vamos allá Con la siguiente ronda Ahí está Zipo A tope de velocidad Y vamos con Chouset Que eso Le ha tenido que resentir bastante Lo bueno Que estaba haciendo Los golpes de Zipo Lo malo Que es que como le meta uno justo Se lo revienta ¿Veis? ¿Veis? Dos a cero Ahí va Zipo De nuevo Y Chouset Tiene que demostrar Su poder protagónico Vamos Se supone que Tú ganaste A Val Que eres el campeón mundial De Chouset Demuéstralo Demuéstralo No, no No lo ha demostrado No lo ha demostrado Ahora es Excalibur En el que carrilea Y ahora llega el poderoso Junion Aquiles Donde empezaron Las espadas Ojo Ahí está Zipo Ojo que Zipo No sé qué está haciendo Pero no le está enganchando Ojo que este tiene Extemplash Convert Que no me acuerdo En qué modo está Y bueno Por Convert Le ha hecho rozar Vamos allá Por la segunda ronda Ahí vuelven a estar Los dos En el estando Oye Es que Zipo Es demasiado fuerte Vamos Junion Aunque sea Solo danos un punto Es lo que merecemos Saliste poco Un GT Demuéstralo Que puedes ganar A un Excalibur Tan potente Como este A ver Ahora Bueno La estrategia No diría yo Si es muy buena Porque te puede desbalancear Es más pesado Te puede rozar Convert Y te va a ganar Con un 3-0 Te va a ganar Con un 3-0 ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? O sea No ha necesitado Ni darte un buen gol 3-0 3-0 Pero no pasa nada Porque llega A mi aquí El favorito Infinita 3 Yo confío en ti Yo confío en ti Bien Bien, bien Confiado Bien confiado Vamos por la segunda ronda Ahora lanzamos a Infinita En primer lugar Lleva Sipo Aquí están los dos Ojo Vaya golpe Vaya golpe Le ha metido Ahí Sipo De momento Empate a 1 Esto no acaba Esto no acaba Dice Aquiles Bueno Pues sí Acaba Acaba 2-1 2-1 Vamos Infinita Yo confío en ti Yo confío en ti No puedes No puedes Con lo que me gustas Infinita Tienes el poder Dios Vaya Y los supremos Y no has podido Pero es obvio Que esto no acaba aquí Porque llega Con la Silt Así que Vamos a ver Si esta Funciona mejor Que no parece No parece Si pues Se están ganando Los Aquiles Más fuertes Vamos a ver Vamos Vamos Aquiles Ay No 2-0 Vamos por la tercera ronda Pero es que Si pues Es demasiado fuerte Vamos por la tercera ronda De este combate Ahí están los dos De nuevo Ojo Contigo Que le hace saltar A Infinit Volviendo a la vida Pero nada Infinit Al menos Eres el Aquiles Más bonito Y el que más quiere Por eso eres tan caro Pero estoy seguro De que este rival Está a tu altura Si fue Y porque llega A su Aquiles O sea Bueno Bueno Espero que Sigue Estando aquí Y tanto Que está a su altura O sea Después Después De esos golpes ¿Cómo ha aguantado? A punto de estallar No, no, no O sea No, no No le había hecho Ni un click Y le ha ganado Después de esos golpes Hay que darle A esto Por estos Están aquí Y les está En Giro Izquierdo A ver Que tal Lo hace ahora Y ojo Que Si Foy Le empata Voy a dejarlo De momento En Giro Izquierdo Vamos de nuevo Confío en ti Confío en tu Giro Izquierdo Lo nuevo Que nos Fue Y si 2-1 Lo voy a dejar así De momento Luego ya le cambiamos Otra vez A Giro Derecho Pero de momento Quiero dejarlo así En Giro Izquierdo Vamos que este puede que sea El último combate Aquí está Y nada Empatía 2 Vamos a ponerlo Ahora en Giro Derecho Y ahora si Esta es la batalla Definitiva En Giro Derecho Y vamos a empezar Con la Ziphoid X-Foid Se aguanta los golpes X-Foid Se aguanta los golpes Y sale después De Ziphoid Lo habéis visto Por un milisegundo O sea Fijaros Lo bueno Que son los X-Foid Pero por un milisegundo Ha ganado Sexta Aquiles Y así es Finalmente Los Aquiles Han conseguido vencer A todos los Excalibur Pero por la mínima Sexta Aquiles Se le ha marcado O sea Es que ha vencido Prácticamente A todos los Excalibur Y el resto Se ha tenido que enfrentar A Ziphoid Pero yo destacaría Estos dos Sabemos que Sexta Aquiles Es lo mejor Y encima Hace referencia Al primer Aquiles Así que Ha sido una brutalidad También Quiero dar Un gran aplauso Para este Ziphoid Excalibur Que en serio Lo has hecho genial Mi amigo Ha estado increíble Es un bait Súper bueno Ya habéis visto Que Sexta Aquiles Le ha ganado Por casi nada Así que no sé gente Comentadme ahí abajo Cuál ha sido Vuestro combate favorito Porque ha habido Algunos cuantos Que madre mía Por aquí estará apareciendo El panel de miembros Muchísimas gracias A todos vosotros Que os unís Y os recuerdo Que si os unís Vais a tener Ventajas exclusivas Como a poder hablar Conmigo en los directos Por aquí os estará apareciendo Un par de vídeos Que seguramente Os encante Y dicho todo esto Recordad Lanza Miento No